¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! Cielito lindo viene empacando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando El celular que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo los corazones Un fuerte aplauso, señora Fanny, muy buenas noches Bueno, esto lo dedica a sus hijos con muchísimo cariño para usted Vamos con el cumpleaños, por favor Y esto dice así ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡Qué bonito! ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡Buenas, buenas, 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 buenas! Happy birthday, tú y yo Que nos cumpla feliz Que nos vuelva a cumplir Que nos sigas cumpliendo Hasta el año sin fin Que Dios te bendiga Que me cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Con esas palmitas Y hoy vamos a entornar una canción Para que cantemos Vamos a festejar con emoción Y vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la firme te tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida Te faltará Que nos cumpla feliz Que somos todos Que somos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz Que somos todos en esta reunión Que somos todos en esta reunión Que somos amistades Llegamos aquí Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Te cumpla muchos más Que la firme de mamá Que la firme te cuida Que te cuida bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Para que yo te pido En esta canción Y te deseo Y te deseo Gracias a la mamita Gracias a la mamita Sí señor Sí señor Aplausos Seguimos en canciones bonitas Con esto que se llama Te lo pido por favor ¡Gracias! 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 Daarom Aquí Tú me sabes bien creer Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien No te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmerso amor, solamente con la vida, en mi 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 vida. No te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo este inmerso amor, solamente con la vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida. No te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmerso amor, solamente con la vida, en mi 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 vida. Ay, pero no me dejes durita, nunca, nunca, te lo pido, por favor. No te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo este inmerso amor, solamente con la vida, en mi 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 vida. primeramente le doy gracias a Dios y a mis hijos a mi nuera, a mi esposa a mi nieto y muchas muchas gracias que nos han pasado un día espectacular los amo mucho a todos muchas gracias voy y se ha quedado en un pensamiento un bello recuerdo de una mujer tan buena que siempre rezaba para protegerlos de parte de sus besos de parte de su llanto de aquellos momentos que pasan los años y la sigue siempre con sus sentimientos la recuerdo de Martina y Bella dueña de mi sueño queriendo como nada toda su ternura y va repartiendo a sus pedacitos que es la manera para su alegría y va a pasar los años y ella sigue siempre alumbrando a ella la bendigo por ser buena por ser la más grande del mundo la bendigo porque fue la que me dio la vida la quiero y la pausa y la pausa y la pausa y la pausa ha cambiado su club dorado por un lugar puede partir las mieles y las bendiciones por toda la casa a esa mujer bella yo quiero cantar a la que venero a la que bendigo ella es mi madre la bendigo la bendigo por ser buena y ser más grande de uno la venero por el que fue la que me dio la vida la quiero la quiero la quiero un aplauso un aplauso bonito para la moneta y que sean muchos muchos años más que ven y hablar así bueno seguimos de canciones bonitas para la moneta y canto a la mujer a mi madre querida yo le canto la canción en guardada dentro del corazón madrecita es tu amor tan inmenso como el amor de Dios por eso madrecita este día de tu santo y esa estrella del cielo brillará de tu honor el canto de las aves y el tribunio del viento y el amor de Dios para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios de un bollo del viento se abrirán a mi voz para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios muy bonito que bonito seguimos de canciones con dedicatorias de parte de los cielos y se llama Susana Enrico y esto como si se llama pues se llama cada día que amanece yo quiero verte con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente que aquí Dios me ha conocido el amor yo de tenerte quiero decirte que a mí que estaré contigo siempre yo no sé cómo explicarte tus palabras lo que siento pero perdé de adorarte y yo te admiro y te he visto que en la tu madre yo te he visto que en la tu madre te he visto y te he visto que en tus brazos como tú eres mi vida y te he visto a mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego y te he visto y te he visto y te he visto que en la tu madre no me sueltes y te he visto que en la tu madre pasen y pasen los años entre tú y yo la sangre la sangre es la misma la sangre es la misma la vida del amor yo quiero que me limpien ese dragón ese que me leen un beso grande 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 toma mi mano con fuerza No me sueltes En el ruedo Caminemos Sin preguntas ¿Y a dónde vaya te llevo? Si la vida nos separa Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existe como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón Existe como tú Sangre en mi cuerpo Y un aplauso fuerte Para ella, sí señor Qué bonito Bueno, seguimos de hermosas canciones Vamos con esto Con muchísimo amor a la sombra de mamá Y esto bien hermoso para ti Dice así Bueno, aprovecha este momento Para hacerte entrega de este detalle Con muchísimo cariño Acá de parte del mariachi juvenil de Colombia Y bueno, recordándoles Que nos pueden seguir en redes sociales En Instagram Nos pueden encontrar como Arroba mariachi Juvenil de Colombia También en Facebook Ahí pueden dejar un buen comentario Nos pueden etiquetar Y bueno, continuamos entonces Con esto bien especial A la sombra de mamá Todos tienen una madre Y buena como la mía Y la verdad como la osacita Haciendo un pego de compañía La vieron dentro de mi rancho Se explica como es ella Y sus ojitos se apagan Como el pulgón de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Pero su sombra me alcanza Con bendición divina Es el ángel que la guarda Es el ángel que la guarda Es mi vida Peredrina Sombra del árbol plantado En el patio solo y eco Recoño fiel que traduce Y la voluntad De mis ruegos Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Fuerte el aplauso para ella Sí, señor Bueno, continuamos con el show del Mariano Vamos con esto bien elegido Para toda la familia Y eso dice Suéldalo, maizón Y arriba de las cartitas Ja, 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 ja Al mirar tu lindos Se empezó a mirar tu lindos Todo el otro Dice como Ay Fanny, pero entonces Que ella sí sabía Ustedes qué pasó ¿Cómo lo ensayamos? Otra vez Ay Fanny Al saber que no Tienes la mirar Que no las gracias Todo se hizo Fuerte Ay Fanny Con los palmas Ay, Fanny Ay, Fanny Ay, Fanny Es el nombre Que yo llevo Bueno, vamos con el zapateo mexicano Sí, señor Esto es bien bonito Dice Mariaci, juvenil de Colombia ¿Qué pasa? Mariaci, juvenil de Colombia El baile del perro Quiero baile de lado Quiero baile bajado Quiero baile pujado Pujado, pujado, pujado Ay El baile del perro Quiero baile de lado Quiero baile bajado Quiero baile pujado Empujado, empujado, empujado Empujado, empujado Empujado Voy a acompañar Las llamas presentes Las chicas Por favor Señorita Vamos a ubicar Detrás de un mariachi Y lo vas a tomar De la circular Listo Un momento por allá Señorita Señorita Cada una Se va a entrar Detrás de un mariachi Listo La cumpleañera Por favor Los sacos Acá en el centro Miren los caballeros No las palmas Por favor Bien fuertes Dice Un, dos, tres Arriba Calmas, calmas, calmas Se prende una fiesta Esta noche va a beber Hasta la paisena Esta noche dice Cerrucho 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 Que le voy a dar Cerrucho 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 Que yo soy el que la clava Clava Clava, 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 clava Es el superpítero Es el superpítero Es el superpítero Se van a ubicar del ladito del mariachi Y ahora vamos con el zapate ¿Listo? El zapate mexicano Mariachi, buenita colombia Mariachi, buenita colombia El baile del perro El baile del grado El baile del grado El baile del perro El baile del grado Aquino que supe el En mis días y en mi noche Yo amablesendos y en mis sueños Tengo culture, yo digo hey, hey Y en mis días y en mi noche Yo amablesendom Y en mis sueños estoy contendido Hey, hey. Hey, hey. Hey. L334 A ver como dice todos el corito Aaaaahhh Gracias a ti mis chicos por el aporte El aplauso fuerte para ella, por favor Bueno, bueno, continuamos Con otra canción ya para cerrar Una que nos han solicitado Vamos con mil gracias, te doy Muchísimo cariño, esto es de Jason Jiménez Y bueno, alguno De la familia que quiera Decir otras palabritas Mi reina hermosa, te amo Eres el despertar de todos nosotros Todos nos levantamos por ti Te amamos demasiado Y lo único que queremos es verte bien A pesar de todo Queremos que estés bien, que estés contenta Que estés feliz Te amamos muchísimo Un aplauso Teste La mejor mujer del mundo La mejor esposa La mejor mamá Dios me la siga bendiciendo por siempre Que Dios escuche nuestras palabras Para que nunca nos abandone Para seguir sus buenos ejemplos Y sus buenos regalos Y ustedes ¡Bravo! Te amamos demasiado Gracias por todo lo que nos enseñaste Porque siempre estás ahí Siempre estuviste ahí Y seguirás ahí Y eso lo hacemos con todo el amor Todo el cariño Y como ya lo dijeron No tenemos como pagar Por todo lo que has hecho Con nosotros Muchas, muchas Muchas enseñanzas Muchos regalos Pero también mucho amor Bueno, vamos con mil gracias Suéltalo bien bonito Sí, señor Voy a confesar a ti Que ha sido difícil Encuentrar la forma De decirte esto Que por mesquiteto No puedes pasarlo En un ciento por ciento Que sería difícil Poder explicarlo Con una canción Sería la canción más larga El jugador de santo Para contestar Que todo lo que siento Porque cada lágrima Que hay un virro De agradecimiento En la gran confianza Que tú le has brindado Y por tu sencillez Sería la canción Más larga Desde el cruz No puedo Me ayudarte Padre Que este sentimiento Es un amor Puro Que no se envía En el momento De tus besos Y de tus desfuegos Porque eres brindado Que siempre Y de tu amor Mil gracias Te doy Mil gracias Te doy El aplauso para Fanny Para toda esta hermosa Dominia Fanny Muchísimas gracias De Dios que bendiga Que sea Muchos años más Y a todos Esperamos verlos En una próxima oportunidad Feliz Navidad Y próspero año nuevo Chao Chao Gracias Gracias ¡Gracias!